La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, obra de la provincia dominica San Juan Bautista del Perú, que el día de ayer cumplió 481 años. Permítanme saludar a todas las emisoras de Sodomco, pero también tengo que hacer una mención. En estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos 27 y 28 de julio, retornamos 31 de julio y 1 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto, tres noches, tarjeta de asistencia. Iquitos, 219 dólares, Cajamarca, 259 dólares, Tarapoto, 275 dólares, precios por persona en base a habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio. Pueden comunicarse al WhatsApp, 988-456-535. El teléfono es 243-3556. Los informes en su página web peruviantravelservice.com. Ahora sí, saludamos a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Guillabambe en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de radios amigas a esta transmisión. En Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancay, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del arroz espado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles. En Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, nos acompaña Radio Activa y en Huanta, nos acompaña Radio Continental. AM Tagua nos pone en podcast y nos puede escuchar en el momento que desee, cuando guste, en cualquier parte del mundo nos puede escuchar usted a través de AM Tagua. También en esta transmisión se une el Facebook, que estamos en señal en vivo, en Facebook Live de Radio Santa Rosa, el Facebook Live de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter de Radio Santa Rosa. Todo esto se une a esta señal y nosotros ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nosotros. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país. Espérense, voy a reloj. Ahora sí, y estamos listos para empezar nuestro programa, como siempre, haciendo las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores. Empezamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que te invita a participar de su proceso de admisión 2021. Informes en Facebook, arroba, pucmgs, o en mgs-informes, arroba, puc.edu.pe, o al 993-0284-64. La maestría de Gerencia Social de la PUC. Luego tenemos las obras sociales de las religiosas dominicas. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook o Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y también Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografías, coloscopías, endoscopías, colonoscopías, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones, sobre las normas de bioseguridad. Las Madres Dominitas del Convento de Santa Catalina de Cena contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antelope Alta, A10, Urbanización San José, Umacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Y luego tenemos, por supuesto, los colegios dominicos que nos acompañan también cada mañana. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la Iglesia y Juventud desde la Paragogía de Luz y Verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en Luz y Verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación a las virtudes cristianas, para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe de Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, el Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con los valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales, de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y muy bien, así estamos, Abel, así empezamos esta mañana llena de noticias vinculadas al proceso electoral. Ayer finalmente se conoció que la fiscal de la Nación, en horas ya de la noche, había reunido a las juntas fiscales supremas y se había designado al señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa como reemplazante del señor Arce. El señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, según varios reporteros, estaba inubicable. Sin embargo, horas después, se presentó un cargo en el cual él había firmado el cargo, señalando que aceptaba la designación. Esperemos que hoy mismo se integre a sus labores, que no sea de loco, es decir, que no deje de asistir a las sesiones, que no dé quórum, que esa es su misión en este momento, dar quórum de cuatro, para que los miembros del jurado de las elecciones puedan determinar, la verdad, procesar más de doscientas actas y finalmente terminar, terminar su trabajo, Dios sabe si en una semana o menos, ojalá que menos, y finalmente puedan proclamar a un ganador. Mientras tanto, las fuerzas aliadas al fujimorismo logran tener cada día más personas que se les unen. Ayer hemos visto cómo en una conferencia de prensa donde estaba el señor Montoya, de la Renovación Popular, Jorge el Castillo del APRA, y los representantes de APP, Daniel Córdoba y Gladys Echaíz, pedían una auditoría a la OEA. El APRA no ha participado en este proceso electoral, Montoya es el único congresista electo en esa mesa, bueno, también Gladys Echaíz, pero en la tarde, el señor Acuña lanzó unos tuits diciendo que Daniel Córdoba y Gladys Echaíz, militantes de APP, estaban ahí a título personal, y que no representaban a cada APP. En todas partes se cuecen ganas en estos días, pero entonces, ¿cuál es la posición de APP? Sería bueno saberla. Lo que pedían era una auditoría a la OEA. La OEA normalmente ha hecho estas auditorías en el pasado cuando durante su propia observación establece que hay irregularidades, anomalías que pueden ser susceptibles de una auditoría aún mayor. También cuando los partidos políticos, ¿no es cierto?, apenas se inicia el proceso, denuncian, por ejemplo, el software que se usa, la metodología que se usa para el coteo de votos, etc. Nada de eso ha pasado. Durante su presencia en el Perú, que no ha concluido, la visión de observación de la OEA ha sido bastante clara en señalar que hemos tenido elecciones justas, libres y transparentes. Así lo ha dicho ayer. Y continúa observando. No hay razón alguna para solicitar una auditoría de los votos. Y regresamos al tema que hemos tratado toda esta semana. Miren, la oportunidad para presentar recursos de nulidad para impugnar mesas, es decir, para anular la votación de todas las personas que votaron en una mesa, esa oportunidad ya terminó el 9 de junio. No es posible seguir diciendo, a ver, otra mesita más, a ver, recójame estos recursos que les estoy presentando. Así no funciona el sistema de justicia en ninguna parte del mundo. Los que son abogados, que estaban sentados ayer en esa mesa, lo saben perfectamente. O sea, en Gladys y Chahís ha sido un fiscal durante muchísimos años como para saber qué cosa es un plazo. Igual Lourdes Flores, igual Jorge del Castillo. Cuando el plazo acaba, acaba. Y no hay más plazo para impugnar nada más. El plazo terminó el 9 de junio. Puede discutirse que si fue a las 8 de la noche o a las 12 de la noche, pero no continuó en los días siguientes. No hay plazo para impugnar nada. Lo que se ha impugnado, que en comparación con cualquier otra elección es mucho, recién se está examinando por el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí creo que hay que tener un poco de paciencia y tratar de explicarle al público ¿por qué no hay ningún fraude? Hay personas de buena fe y de buena voluntad que, creo yo, aterrorizados ante la posibilidad de tener un gobierno comunista, como se les ha dicho durante toda la campaña, quieren creer que hay un fraude. Y ese querer creer es un acto de fe. Es un acto que proviene de la voluntad, no de la razón. Y contra el querer creer no se puede hacer nada, no hay argumentos que valgan. Cuando se discuten creencias, no hay razones. Si una persona les dice yo no creo en las encuestas, lo que les está diciendo es que no creen la estadística, no creen la ciencia, no creen la matemática. Entonces, no hay que discutir. Cuando una persona dice yo creo que el dióxido de cloro me curó del COVID, no hay nada que discutir. Esa es una creencia. No está basada en ninguna evidencia científica. No pierda usted su tiempo. Contra la fe y contra la fe el converso no se discute. Porque termina evidentemente en agresiones. Siempre termina en agresiones. Porque no estás discutiendo con personas que razonan. Estás discutiendo con pasiones, con personas que vibran ¿no es cierto? A través de sus emociones y esas emociones los llevan a tener actos de fe. Pero para las personas que creen pero quieren razonar y quieren razones para convencerse de que no hay ningún fraude vamos a aprovechar para darles algunas más. Tenemos un tiempito así que vamos a aprovechar para darles algunas. Muy bien. Vamos por partes. Lourdes Flores abogada de Keiko Fujimori y de su organización política presentó en un primer acto 70 firmas falsas que ella lea son falsas en distintas mesas. Muy bien. Si las firmas son falsas quiere decir que esas actas fueron firmadas por otras personas distintas a los miembros de mesa y que esas otras personas alteraron los números de esas actas para beneficiar a Pedro Castillo. ¿Ok? Si la firma es falsa entonces el miembro de mesa no estuvo ahí o si estuvo ahí el acta que se envía es un acta que no refleja la voluntad popular porque los números fueron alterados y porque se le falsificó la firma al miembro de mesa. ¿Ok? Un asunto gravísimo obviamente si es así sería muy grave imagínense termina el escrutinio los personeros firman las actas los miembros de mesa firman las actas entre a los cinco sobres se van y alguien oscuro viene y cambia todos los sobres y pone otras actas y trata de imitarles la firma no le sale muy bien y bueno presenta esto pero hay un problema esta es la hipótesis central del fraude hay un problema que las personas que han sido suplantadas tendrían que decir en efecto esa no es mi firma esa no es el acta que yo llevé acá hay un fraude fuerza popular no ha logrado reclutar una sola persona en todo el Perú en todas las mesas que ha impugnado son como mil mesas son tres mil miembros de mesa que podrían decir si pues esa no es mi firma no han logrado una sola persona que diga esa no es mi firma una sola persona que diga yo no fui ese día ahí está mi nombre pero yo no yo no firmé ese papel o que diga yo sí firmé el acta la llené pero no con esos números nos han cambiado los números del acta de cinco actas ojo que se llenan por quintuplicado donde están los suplantados si ha habido una suplantación tiene que haber un suplantado siendo la carga de la prueba de quien denuncia el hecho cierto lo único que tenían que hacer era solicitar a los suplantados a los miembros de la mesa de sus suplantados un pequeñísimo recurso dirigido al jurado nacional de elecciones señalando yo fulano es tal en fecha tal fui miembro de mesa y en el acta yo reconozco que esa no es mi firma y esos no fueron los números que yo coloqué en ese acta para rafito no nada más y lo presentas con tu recurso no necesitas cotejo de firmas ni peritaje necesitas el testimonio del suplantado no han podido presentar eso tampoco pero ¿qué ha hecho la prensa en el Perú? la república ojo público han ido a buscar a estas personas no han logrado encontrar a las 3.000 pero han encontrado a decenas de ellas que con su credencial en la mano dicen pero por supuesto que es mi firma y por supuesto que yo trabajé 12 horas y por supuesto que esos son los números que nosotros pusimos en el acta fuerza popular no quiere que los miembros de mesa supuestamente suplantados hablen porque si hablan se va a saber la verdad y la verdad es que no hay ningún fraude la verdad es que a las 8 de la noche con poca luz después de 12 días de 12 horas de trabajo no firmas pues igualito lo cierto que es tu ficha reniec eso es todo eso es todo no hay ningún fraude bueno hay más han votado los niños esa ya es la última los niños han votado a ver cuando un niño nace muy pequeño se le otorga ya un número el reniec esta es una práctica que tiene más de 20 años obviamente el niño crece no se queda del mismo tamañito y su foto cambia y va cambiando a lo largo de los años cada 5 años deberías cambiar la foto del DLI amarillo de los niños pero resulta que hay niños que no cambian su foto la familia no se ocupó el niño no se ocupó y llega a los 18 años para esta elección se ha permitido que todo aquel que tenía 18 años cumplidos el día de la elección vote entonces hay una serie de jóvenes que no han tramitado todavía el DLI celeste o el digital si quieren ahora ya no pero no han tramitado su nuevo DLI pero han votado porque ya cumplieron 18 años y se les permite votar no es que hayan votado niños han votado a adultos mayores de 18 años con una fotografía con una fotografía antigua en su DLI porque en el Perú a los niños se les da DLI claro si el que opina es un viejito que no tiene ni nietos de repente no sabe de lo que estoy hablando no han votado ningún niño han votado mayores de 18 años antes el padrón se cerraba 6 meses antes entonces los que cumplían 18 años entre el cierre del padrón y el día de las elecciones no votaban porque había un corte esta vez respetando lo que dice la constitución todos los mayores de 18 años hasta el día de la elección han votado no son niños son jóvenes adultos mayores de edad para las leyes peruanas los segundos son han votado a los muertos esa es mi favorita y vamos a explicar algo sobre la muerte para que a todos nos quede claro cuando una persona muere se llama a un médico y el médico levanta un acta de defunción en que certifica que la persona con los datos de su DNI ha muerto la mayoría de los peruanos muere intestado es decir sin testamento y la mayoría de los peruanos al morir no amerita su patrimonio que se tramite una declaratoria de herederos porque no hay nada que heredar para la gran mayoría de peruanos ¿ok? entonces una persona se muere y se expide el acta de defunción con el acta de defunción basta para enterrar a la persona a veces la familia con más recursos contrata una agencia funeraria y la agencia funeraria tramita la partida de defunción que no es lo mismo que el acta de defunción con el acta vas a reniec tramitas la partida ¿qué pasa con las miles de personas que mueren sin que su familia tramite la partida de defunción? ¿por qué no contrataron una funeraria? ¿por qué lo velaron en su casa? ¿por qué lo enterraron en un cementerio muy chiquito muy cerca del pueblo? y esa persona continúa como viva en el padrón porque reniec no tiene facultades telepáticas para saber quién se ha muerto y quién no si no se tramita la partida de defunción y en el Perú hay miles de familias que no han tramitado partida de defunción miren hay miles que no han tramitado partida de nacimiento imagínense ustedes muere un señor mayor no deja bienes no deja nada que repartir le hacen el acta de defunción lo entierran y toda la familia se olvida el asunto no hay partida entonces para todo efecto práctico para reniec esa persona está viva esa persona no está muerta ¿ok? primer problema entonces tenemos que tramitar cada vez que alguien muere la familia la partida de defunción una vez que la partida entra al sistema hasta la SUNAT sabe hasta la SUNAT sabe instantáneamente que esa persona ya murió todos saben porque el sistema está interconectado con SUNAT ¿ok? muy bien ¿qué ha pasado en estas elecciones? los llamados a votar son 25 millones 200 mil personas aproximadamente y han votado unos 18 millones o sea 7 millones de personas no han ido a votar ¿dónde están los miles de muertos que han ido a votar? más bien hemos tenido de nuevo una tasa no tan alta de docentismo como la primera vuelta que es récord porque fue 30% no fue a votar pero si una tasa tan alta como la de menos el 2020 que ya era alta de casi 25% aquí no hay ningún muerto que vota ah no es que mi papá no fue a votar y él se murió y ya ha salido que no tiene multa ¿cuántos años tiene tu papá? si tiene más de 65 años para esta elección no hay multa no hay multa ¿por qué no hay multa? por el COVID pues la población vulnerable es mayor de 65 años para esta elección se estableció que los mayores de 65 años no iban a ser multados por no ir a votar si tu papá o tu mamá murió recientemente y tienen más de 65 años y no se tramitó la partida de defunción y no tienen multa no tienen multa porque tienen más de 65 años no porque alguien haya ido a votar suplantándolo ¿se entiende? ya pasamos por los muertos ya pasamos por los niños ya pasamos por los suplantados ¿dónde está el fraude? por Dios ¿cuál fraude? no hay ningún fraude estudios estadísticos Ipsos ha propuesto uno hasta ahora de todo lo que he conversado con gente que hace estadística el más serio de todos se ha mentido sobre ese estudio se ha dicho que solo se ha hecho sobre las mesas que se trabajaron en el conteo rápido mentira se ha hecho sobre las 85 mil 86 mil mesas a nivel nacional y el estudio es bien serio y lo que dice es si hubiera alguna irregularidad no afecta no afecta en absoluto el resultado final Pedro Castillo sigue ganando otros expertos han producido documentos parecidos uno sale y dice que es cripto no sé qué no se le entiende nada y quiere desvirtuar todo lo demás la misma Lourdes Flores cuando aparece un público dice que ella cree tiene la convicción en base a su creencia que Keiko Fujimori ha ganado pero las pruebas que presenta son pruebas que no sirven para acreditar lo que está diciendo por lo tanto no deja de ser una creencia pero no está basada en hechos ni en evidencia yo ya no sé cómo explicarlo la verdad una y otra vez a buenas personas a personas racionales a personas que sí quieren saber la verdad pedir el padrón para ver cómo firman 18 millones de peruanos allá van a acotejar firma por firma de 18 millones de peruanos de ese día versus su firma de Reniek ¿para qué? ¿para qué? ¿de verdad? ¿para qué? para constatar que las personas no firman igualito bueno no necesitan hacer un estudio las personas no firman igualito no firman cuando tienes una firma calcada ese sí es un plagio las personas no firman igualito firman parecido hay algunos puntos que establecen que es la firma de la misma persona y para hacer una pericia de parte seria hay que llamar a los 18 millones para que firmen una y otra y otra y otra y otra vez montones de veces te hacen escribir hasta que se te suelte y se te duela la mano y ahí el perito puede establecer si esa es tu firma o no es tu firma se repiten además todos los días es una nueva ahora ya no es el padrón ahora es una auditoría que puede demorar nueve días no pasa nada tranquilos ¿qué están buscando? Keiko Fujimori Lourdes Flores ahora Jorge del Castillo Montoya etcétera llegar al 28 de julio sin que Pedro Castillo juramente para alegar que se ha incumplido el artículo de la constitución que manda que el presidente es jurado el 28 de julio entonces como no ha jurado el 28 de julio no ha jurado no se constituyó el gobierno entonces ¿quién es el presidente? el presidente del congreso del congreso entrante ¿y quién va a ser el presidente del congreso entrante? el más votado ¿y quién es el más votado? el almirante Montoya ¿ese es el plan? ¿en serio? ¿de verdad? ¿no les da vergüenza? bueno no les da ninguna vergüenza y para ahondar esto ¿no es cierto? reitero la auditoría electoral a cargo de la OEA se hizo en Bolivia porque antes de las elecciones los partidos señalaron que el software no les daba confianza y luego de que la OEA observara ella misma en su misión que habían irregularidades aquí la OEA observa con toda claridad que no hay ninguna irregularidad y además en una de una forma mañosa hay que decirlo presionaban ayer al presidente Sagasti que es neutral en esta elección para que solicite a la OEA una auditoría de una manera muy mañosa candidatos perdedores de partidos perdedores que ni siquiera han participado en esta elección que se creen con derecho a alterar el resultado yo entiendo y comparto el pensamiento de muchos peruanos sobre el plan económico de Pedro Castillo por supuesto es aterrador y lo he dicho durante toda la campaña ese plan económico es el hambre las ideas de Sarrón son muy malas ideas para la vida económica y social del Perú y para las libertades democráticas pero esa es otra historia un demócrata no puede desconocer un resultado electoral porque deja de ser demócrata eso no es negociable yo no entiendo personas que dicen ser demócratas que creen hay que defender la democracia y desconocer el resultado electoral Keiko Fujimori perdió las elecciones no hay vuelta atrás son 40.000 votos de diferencia es la misma diferencia que le sacó Pedro Pablo Kuczynski ya hay antecedentes de esto el antifujimorismo en el Perú es mucho más sólido que el anticomunismo ella se lo ganó a Pulso se lo trabajó en los últimos 5 años hay que decirlo entonces tampoco es que el resultado sea una sorpresa total y recuerden además que durante toda la campaña toda la campaña Keiko Fujimori estuvo debajo de Pedro Castillo en todos los sondeos de opinión pública y que remontó por supuesto desde muy abajo y tiene el mérito de haberlo hecho pero no le alcanzó pues no le alcanzó para superar una condición de empaque y finalmente perdió eso es lo que ha pasado estamos a 25 de junio fuimos a votar el 6 de junio mañana son 20 días el domingo tres semanas y seguimos en la misma danza de inestabilidad como por supuesto asonadas golpistas por todas partes tengo tiempo para hablar dos minutos sobre Fernando Oliveira Fernando Oliveira ayer presentó un material que podría ser interesante porque lo primero que uno nota es que si es que son las voces y eso hay que verificar de Kenji Fujimori y Vladimir Montesinos Vladimir Montesinos tiene nuevamente acceso a un teléfono del penal cosa que en el régimen encerrado que él tiene presumo que no puede tener salvo para comunicarse con su abogado o con personas que sean sus familiares directos por lo menos entiendo que en un régimen encerrado te permiten llamadas solo en esas circunstancias no para conspirar pero las llamadas prueban que Montesinos conspira desde la cárcel hace 20 años que conspira perdón hace 40 la conspiración es un modo vivendi y se habla con alguien y le dice mira acá hay que hacer esto hay que hacer el otro este es un idiota no le hagan caso acá no queda tiempo hagan aquello lo único que está probando es que tiene un teléfono en el penal y que tiene que ser sancionado por eso porque es un acto de indisciplina penitenciaria lo segundo es que a Kenny le gusta disfrazarse bueno está muy bien pues tiene derecho a ponerse la máscara de anabón y solo que le provoque y le piden personas para el mitin lo cual da cuenta que de repente no tienen tanta gente como dicen ok delito ninguno y luego hubo una conversación entre dos personajes identificados por Olivera en los que dicen que le pueden dar tres palos a los miembros del jurado y que les pagan y que les arreglan pero no hay constancia alguna de que ese dicho haya llegado a algún término ni que recibieron ni que pagaron pero lamentablemente Fernando Olivera une estos digamos materiales a sus propias conclusiones entonces ya ahí si la cosa se convierte pues en cualquier cosa Fernando Olivera fue sacado de carrera por el jurado nacional de elecciones porque no tenía los requisitos para postular que pena no tenía la firma no tenía los 25.000 militantes no los tenía acá estuvo en este programa un par de veces hasta nos insultó pero bueno no tenía pues las firmas y ahí era salido a insultar al jurado uno es este comunista vizcarrista y los otros son de queico fraudistas ¿no es cierto? entonces nulas todas las elecciones todas primera vuelta segunda vuelta y él puede postular no se le puede tomar con seriedad francamente no se le puede tomar con seriedad muy bien entonces ahora nos tenemos que ir a la pausa y regresamos para hablar de otros pequeños golpes de estado todos los días hay que enfrentarlos esta vez en el congreso se trata de la elección de los magistrados del tribunal constitucional ya terminó el como se llama el rol de entrevistas y se han publicado puntajes todo muy interesante todo parece muy muy serio pero francamente francamente lo que se quiere hacer no está bien y vamos a hablar de eso después de la pausa con un especialista que nos va a explicar por qué no está bien escoger a los miembros del tribunal constitucional en estas condiciones en esta semana en la primera semana de julio ¿no es cierto? a 28 días de que juramente el nuevo presidente del Perú vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación estamos en todo el país Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa Radio Sepagua en Ucayali Radio Quillabambe en la Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Radio Guánuco en Guánuco Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Público en Puno Radio Moro en Ancas Radio Cumbre en Huancayo Radio Milenio en Satipo Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimaguas Radio Los Ángeles en Cajamarca Radio San Valentín en Lampa Radio Activa en Cerro de Pasco Radio Continental en Guanta AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo además las plataformas móviles estamos en la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe los aplicativos móviles del Facebook de Radio Santa Rosa de Radio Quiabamba el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter de Radio Santa Rosa todos transmitiendo en vivo bien Rosa María adelante por favor tengo una noticia de último minuto que quiero compartir con el público porque he compartido esta historia con ustedes desde hace muchos años a través del Twitter la Corte Suprema de Justicia de Lima anuncia lo siguiente hashtag lo último cuarto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar nulo el contrato de compraventa de las acciones de las empresas Epensa y ABS celebrado entre los señores Agoyz Banquero y la empresa editora El Comercio esta es la acción de Amparo contra el acaparamiento de medios que ocho periodistas interpusimos hace casi ocho años la resolución ha sido declarada fundada ganamos y habrá mucho que decir sobre la resolución que no he podido leer pero voy a compartir con ustedes los párrafos finales porque hay una exhortación bien clara a las partes al Congreso de la República esta resolución por supuesto va a ser apelada por el Grupo del Comercio y probablemente nos lleve hasta el Tribunal Constitucional que es lo que siempre quisimos para luego finalmente ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde estoy absolutamente segura de que vamos a ganar porque tenemos la razón y el derecho de nuestro lado como siempre lo tuvimos la resolución dice en su decisión final declaramos fundada la demanda de amparo por vulneración de los derechos a la libertad de expresión e información protegidos en la Constitución del Perú en el artículo 2 inciso 4 y en el artículo 61 de la Constitución de la Convención Americana de Derechos Humanos artículo 13 el artículo 61 de la Constitución es el que prohíbe que una sola empresa tenga acaparamiento exclusividad monopolio de medios de comunicación sea esta empresa pública o privada el segundo párrafo del artículo 61 amparó nuestra pretensión desde el primer día y lo único que dijimos fue no es posible que una sola empresa de una sola familia controle el 80% de la prensa escrita de un país eso no es posible dice además como decisión final porque en un amparo uno pide que las cosas se reviertan al estado anterior declaramos nulo el contrato de compraventa del 54% de las acciones de las empresas de Pensa y ABS de fecha 20 de agosto de 2013 celebrado por los demandados señores a Góes Banquero como vendedores y empresa editor del comercio y servicios especiales de edición como compradores por contravenir la constitución nacional y el tratado internacional la pena es que se hayan demorado casi 8 años para resolver lo que siempre estuvo clarísimo para cualquiera que estudie el derecho y sobre la que yo tenía la convicción absoluta de que tarde o temprano íbamos a ganar es un momento muy especial porque de los 8 denunciantes 2 han muerto esperando una resolución y porque solo quedamos 6 algunos ya alejados del periodismo que creímos en ese momento que teníamos que jugarnos por un principio fundamental que es el de la pluralidad informativa que no hemos tenido en esta campaña en muchos momentos justamente porque este asunto no se había resuelto en su oportunidad así que ganamos felicitaciones que tal pelea ha sido una larga pelea nos fuimos a la a la corte interamericana a quejarnos a la comisión interamericana a quejarnos el estado peruano resolvió que contestó que no había nada que quejarse que era un plazo normal en el que había transcurrido nos quejamos cuando habían pasado tres años imagínense ahora pero en fin muchas gracias a todos los que nos están escribiendo creo que es un momento muy importante para el Perú le digo a todos los interesados que revisen en la constitución artículo 61 el segundo párrafo ahí está la respuesta no sé cuál va a ser la respuesta del comercio pero me atrevo me atrevo a adelantar que por supuesto apelan hoy mismo pero yo espero que en segunda instancia no nos secuestren ocho años de nuevo para que finalmente esto se resuelva lo antes posible y se establezca que nadie está por encima de la constitución ni la ley y que los periodistas que hemos sido vetados durante años vetados por el grupo de comercio tengamos finalmente la razón de que hicimos algo que era lo que correspondía hacer a pesar de que eso significaba perder todas las oportunidades de empleo en quien concentraba el ochenta por ciento de la prensa escrita muy bien ahora tenemos que ir a nuestra invitada que está ya con nosotros esperando justamente para hablar de el tribunal constitucional a donde vamos a ir pronto porque ahí terminaremos todos úrsula indacochea ella es miembro de la fundación para el debido proceso me encanta el nombre la fundación fundación para el debido proceso y vamos a conversar con ella doctora úrsula indacochea sobre las elecciones de los miembros del tribunal constitucional gracias por estar con nosotros y muy buenos días gracias rosa maría qué gusto conocerte y buenos días a todos la fundación para el debido proceso presumo tiene una posición sobre el sistema y que se está utilizando no solo el sistema sino el momento que se está utilizando para renovar porque lo que se pretende renovar casi en su integridad al tribunal constitucional cuál es esa posición bueno también para quienes no nos conocen la fundación para el debido proceso es una fundación basada en Washington DC que trabaja a nivel regional observando procesos de selección y protegiendo la independencia judicial en toda América Latina y dentro de nuestro mandato hemos observado desde el inicio el proceso de selección de magistrados del TC incluso presentamos por escrito observaciones y recomendaciones para el reglamento y hemos venido viendo que las irregularidades que en principio eran formales han ido agravándose con el tiempo al punto que ya estamos en una situación en que consideramos que no hay condiciones mínimas para que que garanticen que la elección va a dar lugar a magistrados y magistradas independientes por eso consideramos que esta decisión este proceso tiene que detenerse debería suspenderse aunque no es lo ideal porque el siguiente congreso ya tendría que elegir ya a su totalidad no a seis sino a los siete pero eso que es malo ya es menos malo que tengamos seis magistrados y magistradas elegidos por motivos políticos claro ahora te podrás decir doctora pero si están pidiéndole a un ente que por su naturaleza es política como es el congreso de la república que elija magistrados como hacer para que la política no entre en esa elección bueno es una buenísima pregunta mira hay varios países que tienen mecanismos políticos para elegir a sus altas cortes pero eso no significa que que esos mecanismos sean los mejores para empezar no existen incluso estándares reforzados que que reconocen que estos mecanismos generan más riesgos que los otros y la y los estándares internacionales han ido evolucionando de considerarlos un mecanismo más a considerarlos especialmente riesgosos especialmente en contextos donde hay indicios de corrupción entonces ¿cómo hacer? ¿cómo hacer? tomemos el caso de los Estados Unidos la Corte Suprema la elige también el congreso la Corte Suprema de los Estados Unidos es el equivalente a nuestro tribunal constitucional es una corte que tiene a diferencia de la peruana tenure o sea el juez elegido no se va hasta cuando él renuncia y claro un juez hoy puede haber sido elegido por durante el momento político si quieren de Clinton o de Reagan pero proyecta ¿no es cierto? su presencia en la Corte muchísimas décadas después el asunto es que normalmente la Corte tiene que reflejar un balance y a veces ese balance se pierde por la política Trump tenía que nombrar a dos y eso ha alterado todo el balance a favor de los conservadores en la Corte Suprema de los Estados Unidos o sea estamos hablando de la democracia más importante del mundo ¿cómo hacer para que la política no modifique digamos un balance que tiene que existir pero que al mismo tiempo no sea política partidaria? ya mira bueno primero creo que no hay que tampoco romantizar el proceso americano ¿no? también tiene sus temas pero en el proceso norteamericano si bien lo hace un órgano político lo importante es que la preselección la evaluación previa la hace una comisión técnica que es la comisión de justicia del Senado ¿no? que es el equivalente a la comisión especial que está trabajando ahora en el Congreso pero el escrutinio que hacen es de una profundidad y la participación ciudadana no tiene límites se puede digamos hay gente que presenta cartas así como de objeción también de apoyo de digamos distintos sectores de colegios de abogados de universidades hasta de los compañeros de trabajo ¿no? y se investiga hasta hasta los tweets que sacaron cuando abrieron su Twitter hasta lo que pasó cuando tenían 18 años ¿no? y entonces ningún presidente se va a atrever a ningún candidato va a aceptar ser nominado si es que no está dispuesto a pasar por ese escrutinio ¿no? que es realmente profundo y aquí pues no ni la entrevista que es como el escrutinio básico que hemos tenido eso no no ha indagado en absolutamente nada de la vida de los candidatos ahora ¿es válido hacer preguntas y pasa también en los hearings en Estados Unidos ¿es válido hacer preguntas sobre temas sobre los que el magistrado tendrá que tal vez fallar? pasa mucho en Estados Unidos con preguntas sobre el aborto por ejemplo sí bueno depende depende digamos de varios factores ¿no? primero es importante saber cómo el magistrado piensa respecto de temas que son socialmente relevantes ¿no? segundo hay que analizar su capacidad de razonar al respecto ¿no? no se trata de si a mí me gusta el aborto o no me gusta el aborto o si pienso que debe existir el matrimonio entre personas lo que yo opine es secundario lo que pasa es que lo que yo opine tengo que ponerlo al lado y tengo que poder ser capaz de resolver de acuerdo a la constitución y a los tratados internacionales al margen de lo que yo opine entonces las preguntas en todo caso estarían mal formuladas claro los interrogatorios han sido penosos los hemos visto a través de la televisión ha sido bueno que los hayamos visto normalmente no se ven y eso ha sido un avance importante pero las preguntas han sido muy malas y las respuestas han sido peores postulantes que no son capaces de articular una respuesta citando la constitución que eso es a mí lo que más me preocupa porque muchas de las preguntas tenían una respuesta directa en el texto constitucional y bastaba decir resolveremos de acuerdo a lo que dice el artículo tal de la constitución en una interpretación ¿no es cierto? de acuerdo a la jurisprudencia y si tendremos que innovar en la jurisprudencia innovaremos en la jurisprudencia pero ni siquiera eran capaces de articular la posibilidad de hacer la vinculación entre la pregunta hecha y el artículo de la constitución correspondiente y eso ha pasado en varios casos o sea si a mí me preguntan sobre matrimonio de personas del mismo sexo y yo no cito el artículo de igualdad de la ley es que no no estoy ni arañando el tema exacto sí mira yo había anotado varias de las preguntas y lo que he notado más bien es que dos cosas una mira al inicio del proceso en el reglamento se describe un perfil ¿no? la persona tener ciertas cualidades ¿no? entonces todos los mecanismos de evaluación tienen que estar orientados a encontrar a esa persona y en cambio las preguntas están pensadas en buscar a una persona totalmente diferente que es la que está descrita en el reglamento en verdad las entrevistas no sirvió para nada quizá para conocer realmente la forma de pensar de algunas personas que son realmente una forma de pensar retrograda pero eso eso uno y dos que son preguntas destinadas a conocer digamos opinión sobre temas que no tienen nada que ver con el ejercicio jurisdiccional a ver ¿qué piensas si hay que revisar las atribuciones de la SUNEDO? ¿un tribunal constitucional va a revisar las atribuciones de la SUNEDO? los cargos de confianza en el ejecutivo ni siquiera la paridad de género en la judicatura que sería una buenísima pregunta pero no entonces no hay conexión es como mira para que los oyentes nos entiendan imagínense que a usted le encarga encontrar un gerente para una empresa y usted lo entrevista y le empieza a preguntar en vez de ¿cuál es su experiencia? ¿dónde ha trabajado? ¿qué situaciones complicadas ha manejado? ¿no? ha manejado equipos le preguntan ¿cuál es su color favorito? ¿cuál es la comida favorita? cosas que no tienen relación con lo que va a hacer esa persona si es que es elegida entonces no es una de las peores es realmente la peor etapa de este proceso ha sido la entrevista claro porque además hay otro asunto que es grave también que es el asunto de la probidad o sea no solamente necesitamos a jueces que tengan conocimiento el conocimiento se adquiere necesitamos que jueces que sean probos que sean honestos que sean esencialmente real esencialmente honestos o sea sobre todas las demás cosas acá en el Perú decían un buen juez es una persona honesta que si se sabe algo de derecho mucho mejor ¿no? mucho mejor que sepa algo de derecho pero sobre todo que sea honesto en un contexto de muchísima corrupción donde los intereses políticos llegan al tribunal constitucional donde tenemos líderes políticos procesados interponiendo a veas corpus que llegan al tribunal constitucional donde el tribunal constitucional se tiene que pronunciar sobre el balance entre el legislativo y el ejecutivo y donde estamos en un proceso electoral no resuelto ¿es el momento de cambiar el tribunal constitucional? bueno el momento era hace tiempo en realidad pero el tema de la probidad es un buen tema porque está en el perfil y no se ha evaluado ¿no? y no se ha preguntado ni una sola pregunta sobre conflictos de interés por ejemplo ¿no? ni tampoco sobre vinculaciones con fuerzas políticas si hay una candidata que ha sido además candidata por un partido eso es inaceptable o sea a ver ¿le vas a pedir al controlado que elija a su controlador? no lo va a controlar entonces el tema de la integridad si bien es cierto tiene un mayor margen de subjetividad y no se puede medir de la misma forma que el conocimiento o la experiencia si puede tener algunos parámetros objetivos ¿no? y la vocación democrática también y bueno y la afiliación político-partidaria se puede medir también en grados no es lo mismo puede ser el candidato por un partido que haber ido a un meeting que haber aportado o que ser el personero ¿no? ahora está claro está claro que sí efectivamente y el otro tema que me parece importante es yo entiendo que las personas tengan deseos y sueños ¿no? pero en la lista de los 17 hay personas que han postulado ya varias veces varias veces al mismo puesto y no han pasado el concurso varias veces esto no es como dar el examen de ingreso a la universidad ya si te dijeron que no uno no debería abstenerse digamos como dicen por decoro ya me dijeron que no eso es un tema que tendría que haberse considerado en la evaluación definitivamente y es curioso porque mientras en el lado por ejemplo de las buenas candidatas hay mujeres constitucionalistas muy buenas en Perú y ellas se autocontienen no postulan o si postulan y son rechazadas no impugnan ¿no? sin embargo en el caso de estos candidatos vemos más bien lo contrario no hay nada de autoexclusión perdóname y tenemos un candidato que ya fue miembro del TC que quiere volver entonces tú dices bueno si no está prohibido en la ley es verdad pero señor usted ya tuvo un tiempo en el TC se puede retirar con cierto honor y gloria ¿no? pero ¿por qué quiere volver? bueno no hay nada que lo impida pero a ver alguien ha hecho una investigación la Comisión Especial ha hecho una investigación de cómo fue su gestión le han preguntado a las personas que trabajaron con él vieron cuántas sentencias buenas redactó ¿alguien ha visto eso? para querer volverlo a repetir yo no lo conozco muy bien y no tengo muchas referencias de él la verdad pero o sea lo veo en muchas comisiones parlamentarias y todo pero eso no me dice nada a mí mucho la verdad claro lo que pasa es que claro hay que entender y este paralelo es importante que este asunto del nivel de escrutinio es muy muy relevante o sea si un juez está postulando para ser miembro del Tribunal Constitucional tenemos que revisar todos sus fallos ¿cómo ha fallado esta persona en el pasado? ¿ha sido célere? ¿ha jugado con los plazos? ¿ha respetado los procesos? ¿en los temas de fondo ¿ha creado jurisprudencia o no ha creado jurisprudencia? solo ha repetido entonces ese trabajo fino no hay si una persona no ha sido miembro de la Judicatura pero ha sido un abogado todos tienen que ser abogados en ejercicio privado ¿cuáles son sus clientes? ¿qué causas ha defendido? ¿su clientela va a tener después conflicto de interés con su trabajo constitucional o no va a tener conflicto de interés con su trabajo constitucional? y yo me temo que en el Congreso el requisito de probidad se chequea con un informe de contraloría eso es lo que piden le piden a la contraloría a ver tiene procesos pero no tiene ah ya listo y eso es todo algunos países incluso lo demuestran solo con una declaración jurada que creo que es peor pero mira creo que el tema de los conflictos de intereses es fundamental y que no se ha revisado y bueno pueden salir muchas veces con el argumento por ejemplo de bueno yo por qué mis clientes o quien haya defendido yo va a ser un demérito si he defendido pues este a unos capos de la droga yo siempre pongo el ejemplo es lícito todos merecen el derecho de defensa uno puede haber sido el abogado del Chapo Guzmán pero eso significa que yo merezco estar en el tribunal constitucional igual con los procesos penales que la presunción de inocencia que esto no debe perjudicarme que ser investigado por estar en los cuellos blancos por ejemplo no debe ser un motivo porque tengo presunción claro pero esa presunción de inocencia cede cuando lo que hay que fortalecer es la confianza en el órgano máximo de interpretación de la constitución claro es la misma razón por la cual una persona procesada por pedófilo por ejemplo puede efectivamente presumirse de su inocencia pero mientras tanto no se le pone en un aula con niños exacto porque mejor no que trabaje con adultos no más puede seguir trabajando no hay ningún problema pero no lo queremos en un aula con niños mientras está procesado esa es la idea ahora el problema que tenemos acá es que le dirán doctora pero si en el pasado hemos tenido políticos con carnet en el jurado en el tribunal constitucional o sea Javier A. Loroandini era fundador de Acción Popular este el mismo doctor Blume ha militado en el PPC en varios momentos de su vida en fin o sea que tengan militancia política no es un problema porque nunca ha sido un problema bueno que lo habíamos tenido en el pasado no es un argumento para no mejorar ¿no? pero además no conocíamos tampoco y no estábamos en una situación como la que estamos ahora ¿no? no habíamos conocido la extensión de la corrupción ¿no? de redes de corrupción además complejas con operadores dentro y fuera del estado con este que se mueven entre lo lícito y lo ilícito ¿no? y justamente estas personas que son aparentemente intachables en el resto de sus de sus credenciales si tienen vinculaciones político-partidarias pueden finalmente terminar jugando un rol determinante ¿no? además del hecho de que no deberíamos estar juntando a la misma vez una elección judicial tan importante con un proceso electoral y eso es algo que nadie ha mencionado porque la sociedad civil no puede la ciudadanía no puede estar mirando a los dos grados para la misma vez con la misma intensidad ¿no? y porque además los intereses en juego son demasiados y se politiza se politiza y porque además si se está mirando el tribunal constitucional como un botín para un lado u otro validar las tesis de un lado u otro del espectro político en los próximos meses y eso es lo que preocupa o sea lo que nos preocupa es que un golpe de estado sea validado por el tribunal constitucional porque hemos elegido aquellos que nos van a hacer ¿no es cierto? validar un golpe de estado eso es lo que nos preocupa a todos o sea en este momento se está tramitando una acción que pide la anulidad de elecciones que no tiene ningún ningún fundamento una acción de amparo que debería ser rechazada liminarmente pero ¿qué pasa si ese amparo llega a un tribunal constitucional que vamos a nombrar esta semana y ese amparo llega antes del 28 de julio a toda velocidad y resulta que me valida mi intención de declarar nula las elecciones de manera absolutamente ilegal ese es un problema grave entonces nombró un 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 una corte ad hoc a mis intereses este electorales del momento y la el tribunal constitucional puede ser cualquier cosa menos una corte ad hoc a un interés particular es es terrible lo que estamos viviendo en el Perú sí y ojo no hay que perder de vista otra cosa que ha pasado también que son las reformas al código procesal constitucional yo las estuve revisando también hace poco y juegan como muy combinan muy bien con un tribunal constitucional políticamente controlado hay cosas que por ejemplo un habeas corpus que se puede resolver cuando está en juego la integridad de la persona sin correrle traslado al estado ¿no? ¿qué va a pasar con las prisiones preventivas de las personas acusadas por los grandes casos de corrupción y cuando esos temas lleguen al tribunal constitucional? no, se van a resolver rapidísimo claro pero mientras tanto le contaré doctora que yo hoy día celebro que luego de siete años una acción de amparo se ha resuelto y si no me daban la razón yo también hubiera estado tranquila lo único que le pedía al juez era y se lo dije en la audiencia en la que informé no me dé la razón pero sáqueme de aquí de verdad dígame pero sáqueme de aquí que a mí me interesa llegar a la corte interamericana porque yo no voy a conseguir injusticia en esto en el Perú o sea me lo tengo más o menos claro bueno sorpresa te da la vida hoy día la declararon fundada pero sí podemos llegar al tribunal constitucional sí tampoco espero este mucho porque reitero yo creo que voy a encontrar justicia es en la corte interamericana donde la jurisprudencia en esta materia es reiterada no sí pero estas acciones de amparo como la que se ha planteado de la nulidad de las elecciones o la vies data por el padrón de electores o la lista de electores bueno ya no sé cómo se llamará técnicamente digamos lo mejor que les podría pasar es que la rechacen rápidamente ¿no? para llegar a un si tienen un tribunal constitucional que es controlado lo mejor que pueden hacer es que se rechace rápidamente lo peor que podría pasar es que esto se quede como ocurre con los casos de todos los mortales años ocho años ahí ocho años claro muy bien doctora muchas gracias por estar con nosotros usted está en Washington en este momento sí sí así es así que le agradecemos que nos atienda desde allá este el proceso electoral peruano aquí en Lima se está comparando finalmente mucho con el proceso allá y la conducta de Donald Trump usted está viendo algún paralelo entre los dos procesos muchísimos muchísimos la única diferencia es que aquí sí había un poco de prensa para hacer el contrapeso ¿no? prensa independiente ¿no? se nota muchísimo a la distancia y una de las ventajas de estar lejos es que uno no expresa digamos de sus emociones tanto como lo sería y uno puede ver un poco con más de objetividad y hay hay muchos parecidos ¿no? eso de crear una verdad de tanto repetirla sí es terrible es terrible estamos pasando momentos muy difíciles muchas gracias a la doctora Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso desde Washington comentando la elección de los miembros del Tribunal Constitucional gracias por haber estado con nosotros y nos vamos despidiendo a ver porque hoy cerramos el programa unos minutos antes dado que tenemos obligaciones con con la Iglesia hoy día tenemos Misa del Señor de la Justicia que transmitimos en vivo desde la Basílica de Santo Domingo muy bien Abel nos despedimos entonces Abel no se te escucha tienes que abrir tu micrófono ahí estamos agradecemos a la doctora Indacochea y nosotros nos vamos a la Basílica del Santísimo Rosario ayer hemos celebrado Rosa María los 481 años de la llegada de los dominicos al Perú así es que ha sido un día muy 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 bonito y la misa también estuvo bastante bonita y la transmitimos por el Facebook de la Basílica de Radio Santa Rosa de Sodomco todo y fue una ceremonia muy bonita recordar los 481 años así es Rosa María bien felicitaciones quiero expresarte todas las felicitaciones que ha llegado acá por este triunfo que han tenido este seis seis son ahora seis vivos seis periodistas vivos y bueno me imagino que vas a tener que seguir litigando porque no creo que el comercio se quede para nombrar sus nombres es María Elguero Lucho Valencia Milko Lauer Marco Sileri Augusto Álvarez Gustavo Momillo los que presentamos la acción murió Enrique Sileri y Mario Saavedra Piñón pero los otros seis estamos vivos y esperemos que estar vivos hasta que culminemos este proceso Así es Muy bien Muchas gracias Muy bien Rosa María cuídate mucho y nos reencontramos el día lunes no se olviden continúen en la programación de nuestras emisoras permiso buenos días hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco no se olviden no se olviden no se olviden de la